prométeme que nunca te vas a alejar de mí por favor con la prima vamos a ver a la prima a ver si la prima responde este es la liana y si no quieres hablar conmigo dímelo ya aquí entramos nosotros aquí entramos nosotros ya mamita se llama ella te di banda y te solté papi yo quiero que tú me lo metes el cajén es el cajén es entró allí entró allí vamos a ver lo que está hablando aquí pero de sin nada más dos minutos con quién parte con quien con quien está hablando coño loco pero no se salgan ya de mi papá este es el papá llegué llegué salí llegué salí llegué salí llegué salí ok 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 el libro de papá llegué salí llegué salí llegué salí ok ok prima esta es la prima no así llevo ahora llorando ahí espérate de madre pero no llores de lunes tal vez se oriento algo prométeme que nunca te vas a alejar de mí por favor con la prima está bien te lo prometo pero no llores está bien gracias primo por todo pero tú me vas a dejar de hablar también que no porque justin me dejó de hablar por al alian y pero esto es un chino bacano pásame el número si tiene teléfono primo no se puede dijeron una amiga mía no lo van a abrir hasta la semana vacaciones bye primo ay no no te vayas ay no te vayas por favor ay no te vayas por favor ay no te vayas por favor ay tu madre gaviotas espérate 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 estuvieras con ángel y no mentía o sea yo tengo problemas con eso es raro que él no se ha salido es un duro este tira un duro este se llama que tú me gusta pila este tira un duro este es un duro este se llama que tú un duro y por un chime no está matando la escuela o no no me ayudaron con el chisme que está pasando con la prima y esta gente tiene un grupo raro Tienen un grupo raro esta gente aquí Pues dile Le pasas los a mi número Y le dices que me escribí algo Que estoy estresando Y más hace falta decirle una cosa Que a ti no te importa Niño me goza No entiendo, habla bien Pero loco es malo Vamos a escribirle a la prima Vamos a escribirle a la prima Vamos a comenzar Vamos a escribirle a la prima a ver si la prima responde Esta es la prima Vamos a escribirle a la prima Mi prima Ella lo va a ver Yo lo voy a ver para mi pero no para ella Palomo Ella lo va a ver Ella lo va a ver Yo lo voy a ver para mi no para ella Palomo lo voy a ver primero que tu Que palomo ya Lo voy a ver para mi no para ella Tu crees que ella contete Y Jennifer Jennifer de escuela Ok vamos a mandar un mensaje a Liane Que lo que Yo Estas 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 ahí La llamamo La llamamo La llamamo La llamamo La llamamo Vamos a llamar a Justy Vamos a llamar a este Vamos a llamar Justy Vamos a llamar Justy No le diga que a LK Yo no le dije que a LK No es que no transitó la aplicación A Liane Le tiré un mensaje a Liane Este va a mover el estado De Vamos a mover el estado De Mira Este es la Liane Wey pero si no te contestan compadre A ti no te quieren Bro pero yo no te había visto el flow Tu parece que viniste de correr una carrera de la F1 Me enteré que andas buscando una mujer Que te de amor Loco y que Y que Y que este tipo le manda a los amigos Bro a este tipo nadie le contesta bro No no vamos a salirnos Vamos a salirnos Vamos a salirnos Yo quiero saber porque tu no me escribes Y no me respondes Porque je Ves mi tito y no respondes What is your problem Y si no quieres hablar conmigo Dímelo ya Aquí entramos nosotros Aquí entramos nosotros ya Mamita se llama ella Loco Que estoy mala Estoy enferma Tengo una gripe Y es difícil decir eso Que Dios me está llevando Me estoy muriendo Feliz Si Ahora si Pero la La gripe Pero la gripe Pero la gripe Con La gripe Con la gripe No Puedes Escribir Pero Pero si Ver Mensajes Lo escribí mal Mensajes Con la gripe no puedes escribir Pero si Con esta vamos a discutir nosotros Con esta vamos a discutir nosotros Para que ella vea Que Que la gripe Pues no las Ok Jairo Ok no Ok no Tú sabes Que Es Verdad ¿Qué? Ok Ok que Ok De Que Ok que Ok de que Entonces Ya no Me Quieres Pero ¿Quién es esta tipa? No me jodas mucho No me jodas mucho ¿Qué le escribimos? Escribe una música Vamos a escribir una música Chai Chai Una música Una música Una música Una música Chai Que música la escribamos En Verdad En Verdad En Verdad Verdad Tú Estás En La Esa No Chai Ella no va a saber que canción es Esa bro Una canción así de amor Pero Si le escribes eso La vas a confundir Y te va a bloquear Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Oste Oste Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo Ni cuándo fue Si Paso Muchas Noches Pensándote Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo fue No, no, no No, es que La voz mía no La voz mía no se puede hacer La de él Está cremiendo Está cremiendo Está cremiendo Compay Ay Pero solo sé que yo Pero solo sé que yo Te flip como ni cuándo fue Consumió, compay Consumió Pero solo sé que yo Recordé Te lo hacía Aquella vez Este tipo Busca Buscando que te bloquee Te boté De mi De De mi vida Te boté Yo te boté De mi vida Te escribiendo Te escribiendo Te escribiendo Te escribiendo Te escribiendo Te escribiendo Ya Te escribiendo No, pero si es ella Compay Hay bobos en el lobby Si es ella Hay bobos Revisa si fue Vencía que la compraste Revisa si fue Vencía que la compraste Y que la droga Espérate, espérate Ay, diablo Este tipo Tiene Espérate Este tipo Tiene Pienes Mujeres Te escribiendo Te escribiendo Te escribiendo Papá Y entonces Dejame pisarte la cabeza Y Gritate en el oído Dejame pisarte la cabeza Y Gritate en el oído Que diablo Que diablo Y por qué el micrófono Sola así Espérate Espérate Ese micrófono de la cámara Compay Espérate Vamos Dejame arreglar ese micrófono ¿Cómo yo lo arreglo? Es diablo Ya digo que es diablo Ok, vamos a decirle Ay ¿No te gustaría Que yo te pise la cabeza Y te agarre por el cuello Y te ocupa tres veces Y te diga Hace como una chiva Loco No, loco Tenemos que arreglar el micrófono Tenemos que arreglar el micrófono Tenemos que arreglar el micrófono a maldito prieto, loco es racita ella bro, de que te voy a bloquear maldito prieto, no loco, yo puedo ser prieto, y puedo ser esto, por este prieto, lo tiene grande, imagínate yo estandote en la cabeza como un salami, pa que ti, ah, yo puedo ser prieto, y puedo ser prieto, por este prieto, lo tiene grande, imagínate yo te voy a meter la cabeza como un salami, pa que ti, ah, loco porque que suena así bro, aceite, aceite la mariposa, tu sabes cual es la mariposa, te pareces a Optimus Prime hablando, que, que, tu sabes lo que me gustaría hacer contigo, que es fundido, aceite, aceite la mariposa, tu sabes cual es la mariposa, pero repóndeme si tu sabes cual es la mariposa, esperate ya, esperate, esperate, esto se esta poniendo bueno, pero repóndeme si tu sabes cual es la mariposa, que mariposa, que mariposa del diablo, la mariposa, yo te lo meto y tu te lo gozas, la mariposa, yo te lo meto y tu guste lo gozas, TÉRIG Smart,wachiposa del diablo, ajajajaaja, miemame, jajajajaja, le va a bloquear, loco, lo van a bloquear, el pobre, eh loco, lo van a bloquear, que, ¿para qué me manda eso? Ya, te despertaste de ese sueño Esa es una niña, rey Sigue soñando, papá No me joda la vida ¿Cuándo? Espérate ¿Cuántos años tienes? ¡Qué estúpido soy yo! Yo le pregunto ¿Cuántos años tienes? ¡Qué bruto soy yo! ¿Y ellos no son amigos? ¿Tú eres loco? Sí que tú eres loco ¿Loco qué? Loco, esta tipa lo va a bloquear Bro, esta tipa lo va a bloquear, bro Déjame ver, vamos que hay otra chat ¿Quién es este? ¡Esta es ya! ¡Alessandra! ¡Esta es la mujer de él! ¡Mira que una... Esta es la mujer de él Ah, pero que no le ha respondido, loco ¿Desde cuándo no le responden? Desde la 1pm Dime Dime No me vas a responder Yo estoy loco, pero no por ti Aquerosita vieja Yo estoy loco, pero no por ti ¡Aquerosita vieja! Loco, lo van a bloquear a este Y vamos a buscarle a la mamá Vamos a buscarle a la mamá Espérate ¿Cuánto te paras La cena note De huevo Le echas La picante de chipotle? Ay, papá lo quiere mucho a este Diablo, el papá lo quiere mucho a este Este es papá de él, bro Cha, este es papá de él Papi Yo creo que tú me lo metes Ay, dame duro Papi Rómpemelo Papi, yo tengo un sueño contigo Rómpemelo Ay Papi Lo borró, lo borró Lo borró Lo borró Lo borró Ay, lo voy a bloquear al pana Este es Ay, cuánto correazo, loco Ahorita Ahorita lo voy a agarraba Este tigre a correazo Loco Tú quieres que me Me Apareca en tu casa ¿Y cuál es tu loquera? Loco, pero la tipa no le ha respondido, bro Ay Lo 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 he hecho, papá El imoche Que le mande papá Ay 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 Papi, es que tú estás bueno No, papi, papi No, es verdad Yo sé por qué fue que mami se enamoró de ti Y cuando estaba en la bañera Que yo te vi Se salió Ay Se salió Se salió Ay, loco Le va a ganar un correazo a ese hoy Ay, ay, ay Lo van a matar 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 Ay Lo van a matar Ay, loco Ay, loco Ay, pero Ay Ay, ay Loco Ay, en sinceridad, bro Perdóname, bro Perdóname, bro Ay, loco Lo van a matar, bro Lo van a matar Así no, bro Ok, ya, ya Ok, ya Perdón, perdón Ya No lo voy a hacer Entra ese otro Que no lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Con el papá, no Y quién es este No lo voy a hacer Gracias por ver el video.